Estoy a sus órdenes. ¿A qué se ha solicitado? Sí, fue para asistir como invitado ayer al informe del presidente Adriano Seguera, el presidente de Madero, que por cierto, déjenme decirles, Morena, el partido Morena tiene más de 300 alcaldes en el país. Y en el país son alrededor de 2.500 municipios. De esos 2.500, Morena gobierta sobre 330. Y Madero, el alcalde Adriano Seguera, aparece siempre entre los 10 mejores alcaldes del país. Los 10.450 municipios. Entonces ese es un motivo importante también para estar acompañando en sus coches. ¿Cuáles son los puntos con los cuales se valúa la iniciativa en el desempeño? Sí, son sondeos de opinión, preguntas, encuestas a la ciudadanía sobre qué calificación le dan a su autoridad municipal. Y en el caso de Madero, desde hace 6 meses que se hacen estos sondeos, aparece siempre con un 8% de calificación. Y algo más importante, si el alcalde de Madero se sometiera a un ejercicio de revocación de mandato, 7 de cada 10 votaría para que permanezca en el cargo. ¿Considera usted que el gobierno general está vinculado a 100 derechos de abril? De acuerdo a la calificación, de acuerdo a la aprobación ciudadana, ahí está la aprobación ciudadana. ¿Esas calificaciones hacia los alcaldes de Morena son conmigas a la dirección del 2021? No, bueno, ellos terminan su ejercicio en el 2021, o sea, estamos hablando de dos años. Quien hace bien su ejercicio, pues tiene la oportunidad de poder ser reelecto. Pero, esto es muy importante, en Morena se promueve más la revocación de mandato que la reelección. La reelección, como ustedes saben, fue una reforma que promovieron PRI y PAN, que pudieran reelegirse los alcaldes. Lo que en su momento se planteó es, si hay oportunidad de que se reelegia, también debe haber oportunidad para quitar a los que no resulten nuevos.